La comida vegetariana también es parte importante de las donaciones que se están entregando a los más necesitados. Este es el caso de un evento realizado el día de hoy en Pacoima. María Leonor Inca nos cuenta. María Leonor, muy buenas tardes. Vamos contigo. Compañeros, buenas tardes. Así es. Las cifras son ya altas de desempleo. Son más de tres millones de personas que han declarado desempleo y pedido ayuda al gobierno de los Estados Unidos según cifras federales que se dio este fin de semana. Y estas son justamente las personas que se encuentran aquí pidiendo ayuda el día de hoy en esta fundación donde se entregan almuerzos calientes como también fundas de comida para llevar a su casa para el fin de semana. Tenemos algunas madres de familia que vinieron desde tempranas horas de la mañana y la verdad fueron conmovedoras las cosas que nos dijeron. Escuchemos. Verdad, como ahorita andamos en la calle pidiendo comida desde las 12 del día, en el sol, sin comer. Pero, pues, esperemos que todo esto se acabe. Como escucharon, son testimonios conmovedores de estas personas que se han quedado sin empleo o tienen menos horas de trabajo. Aquí se entregan almuerzos todos los viernes desde las 2 de la tarde y fundas de comida para llevar a las 5 de la tarde en la Fundación Calza. Tenemos a una voluntaria que nos va a explicar un poquito hasta dónde ha llegado ya esta ayuda el día de hoy. Nos dices, por favor, la ayuda hasta dónde ha llegado el día de hoy. Sí, cada viernes entregamos 400 bolsas de comida y también entregamos 2,500 almuerzos calientes. También no necesita presentar identificación para encarar la comida. Muchas gracias. Su nombre es Manchin Sik. Es una fundación hindú que todos los viernes está haciendo este famoso y bonito trabajo. La solidaridad es la otra cara del COVID-19. Yo les voy a repetir la dirección para las personas que vayan a venir el próximo fin de semana. Y es que está en la calle 9989 Leroy Canyon Boulevard, aquí en Pacoima. Recuerde venir en carro o a pie y se le va a entregar lo que usted necesite sin pedirle ninguna identificación. Con esto yo paso a estudios, compañeros. Soy María Leonor Inca, desde aquí, Los Ángeles, California. Gracias.